El Centro Técnico de Ciclismo fue el primero de los enclaves al que acudió el viceprimer ministro Jorge Luis Perdomo Dilella en su visita gubernamental a Cienfuegos. Allí conoció sobre las recientes transformaciones de la infraestructura junto a Osvaldo Bento Montiller, presidente del INDER. En otro momento, el dirigente se unió en el recorrido con el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, para conocer sobre el comportamiento de varios indicadores hospitalarios, así como analizaron el panorama epidemiológico de la provincia, donde existe una elevada incidencia de casos febriles y concomitan dos enfermedades, el dengue y el oro poche. El titular de Ramo insistió en la vigilancia clínica de ambos padecimientos para la determinación oportuna y eficaz del diagnóstico. Otra de las preocupaciones de ambos es el 10.5 de mortalidad infantil que tiene Cienfuegos. En ese sentido, Perdomo Dilella indagó en las estrategias para revertir la situación y las posibilidades de afrontar en mejores condiciones el segundo semestre del año. De los indicadores del PAMI, del programa materno infantil, en la atención primaria de salud, en la intersectorialidad con otros programas nutricionales, la atención a la mujer embarazada, a la familia de la mujer embarazada, que son los factores a bajo peso en nacer. O sea, los factores de intersectorialidad es lo que el ministro, el ministerio, hemos estado incidiendo, porque realmente los indicadores hospitalarios son muy superiores. El servicio de neonatología, con una inversión capital que culminó el pasado año, fue de las áreas donde conocieron los recientes desafíos que asume el colectivo. También locaciones como la de urgencias médicas, la UCI quirúrgica, totalmente transformadas, hoy posibilitan un mejor servicio a pacientes y familiares. El Centro de Atención a la Pareja Infértil, creado en 2010, logra este año un 97% de fertilidad en parejas, aún cuando lleva tres años sin realizar la inseminación in vitro. De ese quehacer y los desafíos, Portal Miranda y Perdomo de Leyes reconocieron la experticia, así como esfuerzo del colectivo. Luego, en el Hospital Pediátrico, se actualizaron sobre las investigaciones de esta Unidad de Desarrollo e Innovación Tecnológica, la única entre sus similares en el país, que además es centro colaborador de la Academia de Ciencias de Cuba y del Instituto Finlay de Vacunas. Explicaron que aguardan por la reacreditación de la especialidad pediatría recientemente evaluada por la Junta de Acreditación Nacional. Un último periplo le llevó a la Escuela Pedagógica Octavio García, donde casi 900 estudiantes se forman en 14 especialidades. Con la presencia de la ministra de Educación, doctora en Ciencias, Naima Ariane Trujillo Barreto, los dirigentes dialogaron acerca de múltiples preocupaciones y temas de interés, tanto para el claustro docente como estudiantil de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.